Queremos graficar una línea que pasa a través del punto negativo 4, negativo 9, y es perpendicular al gráfico de línea a continuación. Las líneas perpendiculares se cruzan y forman un ángulo recto, o formar un ángulo de 90 grados. Luego, se nos pide que escribamos la ecuación para esa línea en forma de intersección inclinada o la forma, y es igual a 1010 más b. Comencemos analizando la línea dada, graficado aquí en negro. Seleccionemos dos puntos en esta línea para encontrar la pendiente de la línea dada. Seleccionemos este punto aquí, que nota la intersección vertical que tiene coordenadas 0,9. Seleccionemos también, digamos, este punto aquí que tiene coordenadas 1,5. Para encontrar la pendiente, podríamos usar nuestra fórmula de pendiente aquí abajo pero, dado que tenemos el gráfico, busquemos la pendiente gráficamente. Para pasar del punto de la izquierda al punto de la derecha, observe como tendríamos que bajar 4 unidades y, por lo tanto, el cambio de y es igual a 4 negativos, y luego tendríamos que movernos a la derecha una unidad y, por lo tanto, el cambio de x es igual a 1 positivo. Y dado que la pendiente es igual al cambio de y dividido por el cambio de x, la pendiente de la línea dada es igual a 4 negativos. Dividido por 1, lo que equivale a 4 negativos. Ahora, no pregunta, pero debido a que la línea dada también tiene un interceptor vertical, un interceptor y de 9. La ecuación en la línea dada sería, y es igual a negativa 4x más 9. Ahora, debido a que la línea que estamos buscando es perpendicular a la línea dada, las pendientes serán recíprocas negativas. Entonces, si la pendiente de la línea dada es negativa 4 sobre 1, la pendiente de la línea perpendicular será igual a un cuarto positivo. Para encontrar el recíproco negativo, lo queremos en forma de fracción, y luego lo volteamos y cambiamos el signo. Entonces, para encontrar la ecuación de nuestra línea perpendicular ya que ahora sabemos la pendiente, solo necesitamos encontrar b, la intersección vertical para escribir la ecuación en forma de intersección inclinada. Ahora vamos a nuestro grafer y ver si podemos graficar una línea perpendicular a la línea dada, pasando por el punto negativo 4, negativo 9. Entonces, seleccionaremos la herramienta de línea, haremos clic en el punto negativo 4, negativo 9. Que estaría aquí ahora, para encontrar el segundo punto, podríamos usar el hecho de que sabemos que la pendiente es un cuarto. Juguemos por aquí y veamos si podemos dibujar una línea que sea perpendicular a la línea negra. Entonces, estamos tratando de formar un ángulo recto entre estas dos líneas. Observe aquí, las dos líneas son perpendiculares. Sin embargo, sigamos adelante y pasemos a nuestro segundo punto a la intersección vertical, ya que la intersección vertical está en valor entero. Fíjate como está aquí, así que seguiremos adelante y haremos clic allí. Ahora, volveré a llevar el gráfico a nuestra presentación y mostraré algo de trabajo. Nuevamente, al analizar la línea azul, podemos determinar que la intersección vertical es el punto 0, negativo 8. Lo que significa que b es igual a 8 negativo. Sí, por lo tanto, la ecuación de nuestra línea perpendicular en forma de intersección inclinada es y es igual a un cuarto x menos 8. Pero, a veces, es posible que no podamos determinar el intercepto vertical-vertical exacto analizando el gráfico, así que también vamos a mostrar cómo encontrarlo algebraicamente. Como sabemos que la pendiente es un cuarto, sabemos que la ecuación de nuestra línea perpendicular debe estar en la forma, y es igual a un cuarto x más b. Sabemos que nuestra línea también contiene el punto negativo 4,9 negativo, lo que significa que las coordenadas deben satisfacer esta ecuación. Entonces, podemos sustituir 4 negativos por x, 9 negativos para y, y luego resolver para b. También podemos usar la forma punto pendiente de una línea, pero usemos la forma de intersección inclinada. Entonces, sustituiremos 9 negativos por y, eso nos dará negativo 9 es igual a una cuarta vez x, que es negativo 4, o negativo 4 sobre 1, más b. Entonces, esto nos da 9 iguales negativos. Observe que hay un factor común de 4 aquí, hay 1 4 y 4, 4 negativos se simplificarían a 1 negativo. Entonces, una vez negativo 1 es negativo y luego más b entonces, si sumamos b a ambos lados, observe como b es igual a 8 negativo. Lo mismo que encontramos gráficamente. Entonces, cualquiera que sea el enfoque que tomemos, la ecuación para la línea perpendicular que pasa por el punto negativo 4, negativo 9 es y es igual a un cuarto x menos 8. ...1 cuarto x... ...minus 8. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ...